Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Soy... La loca del barrio Y bienvenidos una vez más a mi canal De un... Nuevo vídeo de Final Fantasy 4 Que lo empezamos justamente ayer Y bueno, estamos por el principio Del game Ahora me he puesto a cariño, sí, mira Y... vale, pues estamos en la cueva Esta de Mist Y estábamos Yendo a Mist Para matar cosas Digo, para hacer no sé qué Abandonad este lugar ¿Qué no ha dicho eso? Quizá, quizá Podría ser cada cofre Poción Vale, he tenido que irme a comprar poción y ese demás Porque en una batalla random me han matado Porque me han petrificado Sí, muchas gracias Vale, uff Vale Oh, esto es hijos de puta Vale ¿Por qué siempre atacan primero? Uff, digo que nos matemos de una Uff, es que si nos tenemos que matar de dos golpes Sería una putada Salto y oscuridad Bah, esto hace perder tiempo Pues nada, venga ¿Puedo decir llegaré yo antes? ¿O llegaré yo antes? Vale Vale, ha bajado de la nada Vale Vámonos por aquí Para este cofrecito Tienda de luna Que nunca va mal Cónchales Bueno No, no Estos no, por Dios Venga, atacatantes Atacatantes a las mariposas Por favor Pues nada Cora Cora Hola, garrona Venga Venga, gordita Gordaca Pasa de bien Hoy voy a comer Ramen ¿Qué? Ay, gorda Ay, que te come ese burro Ay, ay, ay Hostia Hijos de puta Madre mía Te pasas aquí 40 años Gracias Madre mía Uy, me he pasado con los guilds Ahora lo cambio Y me he pasado con los guilds One moment, eh Ay Pues aquí seguimos Que como no Ya había cerrado el juego Para variar Me he puesto Que vaya Un poquito más rápido, ¿vale? Porque me pone nerviosa Aunque bueno Lo preferiría en las batallas Pero bueno Al menos Se lo matamos de una Pero es que cuando salen los seis Eso, los gusanos Y las de esto Madre mía Qué vagancia Venga, va Que me han atacado Perfecto Vale Vale Pues ya veis que aquí me darán Una mierda de experiencia En realidad, eh Vale Y aquí ya sale la voz Hombre, ese varón ¿Sabes quiénes somos? Marchate ahora Y no se os hará ningún daño No permitiré Que os adentréis más Muéstrate ¿Desoís mi aviso? Em sí Debemos entregar este anillo Al pueblo de Miss Que se encuentra del otro lado Muy bien La niebla se está condensando Vamos a morir Entre terribles sufrimientos Y lo sabemos Eh, no está El auto, ¿no? Vale Oscuridad Joder Salto Vale A menos así no ataca A Caín Se libra del golpe Atacar Hostia, es que hijo de puta, eh Toma, encima crítico Te jodes Por cerdo ¿Me quitaba a mí de la oscuridad? I don't remember Ay, no, he visto cuánto me quitaba Pero bueno El negocio de un solo en nebla Vale, o sea que ahora no lo puedo atacar Vamos a curarte Y defender Vale Defender, defender Venga, va La nueva espesa Salto Atacar Venga, otro crítico Es decir, tú puedes Pero es debilidad A oscuridad Obvio No te pases No te pases, eh Toma Crítico A oscuridad Ven a mí Atacar 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 Hasta luego Saca poquito Como es habilidad Agamos Salto Y atacar Vale No me acuerdo Si lo matábamos O es que simplemente Le tienes que quitar tanto de vida Sí, ya me he dado cuenta Poción Vale Al menos no le ataca Y no pierde Y no me quita vida Vale Ya me he dado cuenta Gracias Hola Vale Vale Sí, ya lo sé Pero no me has dado tiempo I know Ya está, otra vez Me cago en mi puta vida Bueno No tengo colas de Fénix Son caras Que no tengo dinero Que sí Ya lo sé Deja de rayarme la cabeza Por favor Pues nada Tenía que hacérselo con Caín Espero no me han dado ni uno Pues salto Pues nada Vamos a estar aquí hasta mañana Joder Lo menos que así Al menos no me ataca Bueno Me atacará ahora Pero bueno Ah, mira Ya está La putada Que si decir nada No va a conseguir experiencia Creo que voy a volver A cargar partida Vale One moment Que vengo Pues cuánto me da Ahora vuelvo Vale Ya está Nada Ahora la verdad Es que ha sido rápido Pero bueno Ya está Ya está Esto en los dos juegos No pasa nada Porque siempre guardas antes Así que eran de Monade Vale Vale La guardas menos Porque uno estaba muerto Entonces tiene más experiencia Nada de nivel Hay nada de Moni Vale Encima Ceci ni sube de nivel ¿Ya? Vale Hoy la voy a completar el mapa Vale Vale Y me dan Cinco pociones De tan mal Me sirve Bastante Vale Cacao Joder Ahora sí que he bochetado Vale Aquí estamos En Mist Pues vamos allá Vaya tela El anillo 500 500 Booms Ala Es lo que quería Vuestro rey Sí Eso parece Sí Pues mira Guay Ahí está Mi Rydia Aún es una niña Pero crecerás Es que también Como va vestido Hostia No me lo juntes ¿Por qué no puedes morir? Es lo que me ha dicho ¿Por qué no puedes morir? ¿Por qué no puedes morir? ¿Por qué no puedes morir? Idolones Semoners Semoners ¡Suidia! ¡Ay! Eh No Perdona Mi Rydia No la tocas Amor mío ¿Eh? No No Caín Amor mío Bebé No Eso mismo El rey Ya nos atrecen a nosotros Ese es mi Cecil Nande Uy Gracias mi amor Gracias mi amor ¿Estás conmigo? Ah, claro ¿Perdona? ¿Te he dado una mentira? ¿Era todo una mentira? ¿Estabas por mi culo? En fin Venga, va, secuestrala Ya, total Ala, la otra chetada Niña No, Redia, no Pues yo no quiero atacarte ¡Dejadme en paz! Ira de Gaia Ala Claro, si la matamos a la idolota Me la matamos a ella, ¿no? O con ella no cuenta Ah, no, vale, claro Que no es como el final 10 En fin A la verga Venga Ah, por el pueblo de Mist Oh Qué cosita más muna Ah, vale Me recuerda al de Fairy Tail Al... Ay, a la invocación esa que es blanca No me acuerdo cómo se llama Oh Oh, pobre niña pequeña Está viva Gracias al cielo Espera ¿Dónde está Caín? Caín, bebé, ¿dónde estás? Caín No podemos quedarnos aquí Hay que llevar a esta niña a un lugar seguro Perdóname, Caín Ay La primera pelea Vale, o sea que ahora vamos con... Bueno Una huérfana Y yo soy responsable de su estado Pues sí Espera, me voy a apurar Porque... Objeto Que curren 100, tío Ni 150, no 100 solo Vale, y ahora dónde... Allí, vale Bueno, si hay siempre... Que son 3 Venga, tú puedes Vale Si lo mato de una No me importa No, tampoco me quitan tanto A ver Vale Bueno, 30 de vida Vale Me encanta mirar esto Vale Vámonos al gran oasis Kaipo Debo encontrar un lugar para que descanse esta niña Vale, va solo Hola, viajero Cielo, es que niña tan pálida Por favor Métela en la cama Y deja que descanse No te preocupes por el dinero Gracias Disculpa Te has despertado Pobrecita Todavía no sé cómo te llamas No te pediré que me perdones Tu madre murió por mi culpa Por favor Deja al menos que te lleve a un lugar seguro Es que... Habéis acabado con el pueblo entero Poco por esos putos Bums y el puto rey I'm Danny Bueno Ya está Aquí está, Cécil Por favor, escúchame Su majestad Nuestras órdenes provienen directamente Su majestad He entregado la niña Y te perdonará todo lo que has hecho Los habitantes de mí Son una amenaza para todos nosotros No deben seguir con vida ¿Qué? ¡Aparta! No pienso apartarme Pelea Bueno, sí, auto de momento Mientras no me tenga que curar ¡Atacad! Déjame atacar a mi primero al menos Que no me ataqueo Vale, fallo Te jodes Oh, solo me quitan 10 Qué lerdos, ¿no? Vale A ese no creo que lo mate ¡Autocot! A ese no creo que lo mate de una, pero... ¿Y tú no atacas? ¡Ja! Pues mira que tenéis a unos soldados de mierda Acabe de decir ¡Autocot! ¿Qué pesado que eres? Supongo que se tendrá dos o tres tomos ¿En serio? ¿Eres tan... Ruín, ni cobarde ¿Cerdo? Bueno, pues nada Pues vale Adiós Me pica la pierna Qué raro Lo siento Ha sido culpa mía Ahora pides tus disculpas ¿Qué va a ser culpa tuya, niña? No tienes nada por lo que disculparte Soy yo quien ha cometido errores Y unas simples disculpas No bastarán para enmendarlos Pero... Me has salvado Ay, Rydia Qué mona que eres Ay Me llamo Rydia Ay, qué mona Sí Rydia No hará mucho ahora Pero al menos me voy a ir curando Ay, mira el pequeñín ¿Qué es eso? Hola Es mi idolón Se llama... Ah, eso sí que le puedo poner nombre, ¿no? Nip Pues yo le pondré Nibi ¿Dónde está la puta griega? Nibi Me gusta Se llama Nibi Es un amigo de Chocobo Gordo Deberíamos dejar que se vuelvan a encontrar algún día Chocobo Gordo, vale Nota mental Ah, vale Está en la retaguardia Porque es un nivel 7 No puedes hacer lo que he hecho Pero intentaré que me perdones Ah, vamos a guardar Vale Debería entrenar un poquito a Rydia No, era con la Y Vale One moment Bueno, sí Debería intentar entrenarla un poquito Uy, armas Lo primero, lo primero Es ir a comprar armas Vale Soy algo pobre Pero al menos Una espadita Vale, vamos a ver Vale, el bastón le sube El arco nada Bueno, al menos le sube uno Tampoco es tan caro, ¿no? Vale Ventanada Del bastón que lo tengo que equipar Joder, tío Yo esperaba aquí que hubiera algo El arco para rosa Mira, vamos a armaduras A ver si le puedo poner Espera que a veces aquí hay cosas Vale Va más rápido Oh, mira, estoy como gordo Hola, ¿en qué puedo ayudaros? En que eres un poco gordito, ¿no? Cecil, me alegro de verte de nuevo ¿Has aprovechado al máximo el mapa? Sí Esta vez voy a darte un poco de Nibi ¡Nibi! Vale Este es un pequeño idolón amigo de Rydia Puede luchar por ella en combate Podrás hacer que se entrene hablando con Chocobo Gordo Cuanto más se entrene, más fuerte se hará Los aspectos que mejoren dependerán del entrenamiento Prueba los todos para ver qué efecto tienen También puedes asignar las habilidades aprendidas por otros miembros del grupo Cierto En combate usarás las habilidades asignadas Si le excederás al azar Azar Y cuando creas que esté listo Puedes enfrentar a tu Nibi contra el de un amigo No, eso no, gracias Vale Entrénalo bien y seré un buen no sé qué Vale, voy a entrenar Nibi Entrenamiento El minuto más matemático Sumo resumente ¿Cómo? Hasta que el resultado sea 10 No, por favor No, por favor Matemáticas no ¿Por qué? 10 menos Ah, dividido entre 1 Vale Es que no, no, no Lo siento No Pues ya está No puedo hacer nada Vale Odio las mates, ¿vale? Pues que hay un momento que no puedo hacer nada El T3 tampoco Es que hay un momento que no puedo hacer nada Pues ya está No he hecho nada No lo pillo La verdad Ni puta idea No me he enterado de nada Ay, no, coño No me he enterado de nada En fin Esas cosas no son para mí Así que a ver si puedo comprar una armadurita para Rydia Vale, le sube Vale A menos ya le podrá servir a Césir No, digo yo Pues no Se lo lleva todo Rydia Parece muy triste Ay, no Vale Optimizar Vale A menos ya tengo algo Vale, pues Desde aquí tenemos que hacer algo más ¿Has oído lo de Ana? Se enamoró periodicamente Pero se puede que no probó su relación Afla se escapó del pueblo Ah, es a la de Vine a pensar que entré a trabajo como no era Ah, ah, ah Estoy a estar de monstruos ¿Por qué no me haces que un espectáculo? Bueno, venga Ah, y en bikini encima, ¿no? En fin Maravilloso Ya hemos mirado todo No veo que haya nada más Nada, nada No sé Oh, me pica Hola Ah, hola Cecil Es muy probable que te preguntes lo que hago aquí Pues no, la verdad Bien, pues resulta que Por un golpe de mala suerte Se me cayeron todos los mapas y plumas En una grieta que se abre cerca de Mist Qué casualidad Como ya no puedo dibujar mapas El nombre de Mapiri Parecería más inapropiado Pero no sé muy bien A qué dedicarme ahora Creo que voy a tomar un tiempo Para reflexionar Vale Viviri Como no tengo nada que hacerme Pasa las horas ojiendo a este bestiario ¿Quieres ver al bestiario? ¿Sí? ¡Claro que sí! Vale Ah, entiendo Vale Ya está, gracias Llámate Bestiri Esta pobre chica es tan consciente A las afueras del pueblo Parece que le ha afectado La fiebre del desierto En su largo viaje desde Baronia Lo para de llamar a un tal Cecil Hostia, pues no me acordaba de esto He entrado by the face He entrado de casualidad Rosa Hostia, pues te he entrado de chorra, eh Oh, Rosa ¿Por qué esas gilipollas Has tenido que venir hasta aquí? Ah Cecil Eres tú Por favor Tienes que estar viva Esto es para él Entiendo Eh, vale La fiebre del desierto Se puede curar con el brillo De la perla de arena Desgraciadamente No es algo fácil de obtener Se lo sellan en la cueva de Formileón Pues ahí tenemos que ir Eh, no habrá nada aquí, ¿no? Coño No Vale, pues al menos ya sabemos Dónde tenemos que ir ¿Y ahora qué? Parece que tenemos gente muy interesante, ¿verdad? Seguimos de la topación No, 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 no Seguimos de la topación No, 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 no 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 No, no, no Vale Maravilloso No, no, no No, no, no No, no, no Ah, entiendo Eh, vale Pues no me acuerdo Cómo se hacía Lo de Sí Vale O sea, me tengo que comprar pociones Para que no las gastemos Vale Y No, no, coño Ah, sí, 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 sí Sí, 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 que aquí está Aquí Tú Primero te vendo Luego Sí, eso Para Lanzo con su ataque de fuego Lanza vista No me interesa Te da el uno así, por favor Vale Pociones Tengo 19 Vale Con la de Fénix Ahora sí que tengo una, ¿no? Aguja de oro Nananá Pirenas de esto No tengo cuerda huida Bueno, pero como ahora Entrenaré un poquito A ver Vale Vale, voy a guardar Guardar Sí, sí Lo que haga la cueva Me supongo que será por aquí arriba Exacto Pero primero que lo entrenaré un poco a Arridia Porque si no va a ser Uf Sí, era obvio Ya está Vale Vale, digo Digo a Invocar Chocó Solo a uno Bueno No me toques los cojones con Arridia Que vas a morir Vale Otro muerto Qué mona Patanso como No, no lo mata Joder Vale Mucho cuidado, ¿eh? Porque Vale Imagina si ya sube Un nivel 100 de vida No mucho Pero bueno Confu y morfeo Vale Vamos a tener que gastar todo el rato Para Para curarme Uf Estoy en la mierda Voy a morir Magia negra No sé cuánto va a quitar A todos A ver Atacate a Cecil Atacate a Cecil Vale, a ver Ahí me gusta Aunque saque a 30 A cada uno Me conformo, ¿eh? Vale No he dicho nada No he dicho nada Si ataque a uno solo Ya está Vale Creo que gasta 4 De PM No me he fijado ahora Coño Vale Vale Va a caer Mejor Vale Se va a hacer largo, ¿eh? Pip, pip, pip Vale 9 Ahí me gusta Perfecto Vale Ay, me encanta Cuando suben de nivel Vale Vamos a ver No, la posada de momento No hace falta Bueno, sí Para Cecil Sí Pero a ver Cuando me cuesta quedarme Porque Depende de lo que me cueste A ver tú Venga, va, sí Y gente Voy a dejar este capítulo Por aquí Porque Ahora no me da tiempo De empezar la cueva Y demás Y en este capítulo Ha sido bastante interesante He pasado bastantes cositas Así que ya voy a entrenar Un par de niveis Por mi cuenta Lo primero Lo primero Vale Lo que voy a entrenar Un poco A los cerditos Claro es que Voy a poner Que me den un poco Más de experiencia Para que A menos Rydia Lleguen un poco Más al nivel de Cecil Vale Vamos a los guarro Así que gente Espero que os haya gustado Mucho este juego Ya sabéis Si es así Talala Suscribiros Dejadlo en comentarios Y nos vemos mañana Con más Proyecto Ciro Ciro Ciro